Muy buenas, esta es una guía para la priorización de riesgos de cada dependencia, la cual le ayudará a usted a orientarse en el trabajo de priorización de riesgos que está haciendo la institución en este momento. En el informe enviado de riesgos del 2018, lo primero que usted debe hacer es ubicar su dependencia y los riesgos que se muestran en este documento, los cuales se filtraron por los valores iguales o superiores a 2. En este caso, la unidad de gestión organizacional posee 3 riesgos superiores a este valor. Esta es la información que tengo que tener de insumo para poder pasarla a este documento, que es el documento en Excel de matriz de priorización de riesgos. Entonces, debo poner mi nombre, debo mostrar la lista, va a aparecer así, en blanco. Debo mover en la parte de la lista del scroll y ubicarme en qué área o dependencia trabajo o lidero. Seguidamente, la unidad de trabajo donde estoy abscrito. Después de esto, paso a la siguiente pestaña, donde me indica el código de riesgo, el evento, el año de atención y la fecha aproximada de atención al riesgo. Esta información, código de riesgo de evento, la vamos a traer del documento del informe de riesgos 2018. Entonces, lo que debo hacer es posicionarme sobre la celda. Puede ser en el encabezado. Y de ahí sale el valor del código. Ese valor del código se va a ajustar a la celda. Vieron que el 1 tenía como un espacio, entonces lo tengo que reducir. Igualmente, debo traer el evento y copiarlo en la celda de arriba para que se visualice. Puede que esté en alineado a la izquierda. Lo debo de ubicar. Cuando tengo esta información, puedo hacer el ejercicio de traerme primero todos los riesgos. Ubicarlos uno a uno en las celdas. O como les quede más fácil. En el caso, como son pocos, vamos a traerlos de una vez todos. Y los vamos acomodando uno a uno. Seguidamente, cuando tengo esta información. Las columnas que debo visualizar. Acá puedo ajustarle. Si se ve de esta manera, nada más. Lo voy ajustando el texto. El año de atención. Yo puedo hacer un aproximado acá. Del 2020. Y los filtros todavía no nos van a servir. Esos filtros es para cuando tenga la información cargada. Puedo hacer filtros de diferente manera. Por diferentes columnas que están aquí identificadas en el documento. Pero por ahora, no necesito nada de estos filtros. Todavía no se carga ninguna información. Sobrecarga de labores en este caso. El control. Vamos a ubicar esta parte acá. Para que quede bien. Puedo ponerle una fecha aproximada. Porque eso no depende de mí en este caso. Una fecha aproximada de atención. Esto es para guiarle. Recuerden que este documento debe ser enviado al director. Al que le corresponda. Ya sea el director administrativo. El director académico. El director de la ADCAT. O al director de planificación y desarrollo. O podría ser al mismo decano. Si está abscrito a esa dependencia. Acá puedo hacer una posible. Fecha de inicio. Tiene que ser con el formato de fecha. De cuándo va a iniciar. Esa actividad. Si es que está en sus manos. Debe tener el formato de fecha. Cuando tengo esta información. Puedo pasar a la siguiente columna. Donde ese nivel de riesgo. Me lo tengo que traer. Del informe. En este caso. Es este primero de acá. 3, 5 y 5. Entonces esos valores deben estar acá. Si tiene decimales. Tengo que ubicar los decimales. También. Entonces tengo esos tres valores. Esto es la priorización. Basada en criterios. Debo leer esta información. También es importante leerlo. Para dar conocimiento. A qué es lo que debe hacer usted. En esta tabla. Eso es muy importante. Entonces la población. Que afectaría a este. Entonces no desarrolla el procedimiento. Sobrecarga de trabajo. Entonces esto sería. A nivel de funcionarios. Y a nivel de funcionarios. No desarrolla el procedimiento. Sobrecarga de trabajo. En fechas cercanas a la entrega. Un costo de implementación. De los controles. Podría ser. Cero. Si es de ordenamiento. Si es cuestión de. Solo. Tener voluntad. Digámoslo así. O que la jefatura tenga. Alguna idea. Para poder ajustar. Esos tiempos. O no tener una sobrecarga de trabajo. Se puede hacer así. Si no. Tendríamos que asignarle un presupuesto. Entonces él va tomando un valor. Por cada uno. De las opciones. Que vaya eligiendo. Si es menor a 500 mil. Toma un valor de 2. Por ejemplo. Si está entre 500 y 1 millón. Valor de 3. Y así sucesivamente. Hasta tener un máximo de. 10 millones. Sería un valor de 6. En este caso. Si no fuera así. Si es de ordenamiento. Ponemos un valor de 0. En la sobrecarga labores. Puede afectar. A los funcionarios. Y un costo de implementación. Ya sería. Meter otra persona. A trabajar. A ayudar. Para ayudar al trabajo. Por ejemplo. De esta oficina. Habría que hacer una valoración. Del costo de ese. De esa persona. Anualmente. Entonces. Podríamos ponerlo. No sé. Un valor entre. 5 millones. O 10 millones. Dependiendo de. Las necesidades. De cada dependencia. Luego. El no desarrollo. De evaluaciones. De control interno. Cebri. También. Eso. Podría afectar. A la población. En general. Si se materializarse. Uno de los. Riesgos. O no se llevará. Un buen control interno. A la institución. Y un costo de implementación. Dependerá. De. El titular. Abscrito. Que lo esté. Desarrollando. Entonces. Cuando ya tengo. Los 3. Riesgos. En este caso. Van a ver. Muchos. Que tienen este valor. Entonces. Lo que debo hacer. Es filtrarlos. Para desaparecer. Estos valores. De acá. Vamos a posicionarnos. Acá. Y vamos a darle. Que los ubique. De mayor a menor. Y. Después de eso. Le ubico. Que quite. Esta. Columna. De acá. Entonces. Ahí los va a filtrar. De mayor a menor. Luego. Tengo que darle. Doble clic. Sobre las filas. Para que me. Ordene la información. Y. Tendríamos. Una categorización. Más sistemática. De la información. Que ustedes mismos. Están aportando. Vean que al final. Tiene. El máximo valor de 11. Seguidamente. Un valor de 9. Y un valor de 7. Entonces. Recuerden. Deben leer. La información. Que se encuentra. Ubicada. En este recuadro. Y hacer. El traslado de la información. A este documento. Priorizando. Cada riesgo. Basado en los criterios. Dados. En este documento. Cualquier consulta o duda. No dude. En. Acercarse a mi oficina. Al correo de. Punto interno. Arroba. Cuc. Punto ac. Punto cr. Muchas gracias. Gracias.